Buenas noches, comenzamos la competición. Lógicamente, lo primero que tengo que decir es que el equipo se encuentra bien. Afortunadamente, disponemos de todos los jugadores. Se han recuperado, sobre todo Justin. Después del partido del Madrid, hemos ya enfocado todo el trabajo para llegar lo mejor posible a Girona. Lógicamente, estamos muy ilusionados en esta temporada, en hacer las cosas bien y nos gustaría empezar con una victoria. Los primeros partidos son muy complicados porque hay jugadores nuevos en Girona que en el transcurso del paso de las jornadas les iremos conociendo mejor. Aunque ya tenemos mucha información sobre Girona y vídeos y todo, pero en el transcurso de la temporada se van conociendo mejor los equipos. Es un equipo con un entrenador nuevo, con lo cual también va a cambiar mucho con relación al año pasado. Pero bueno, yo creo que hay que centrarse más en nuestro trabajo, en hacer las cosas bien, en argumentar las cosas buenas que hemos hecho en la pretemporada y a ver qué respuesta damos. También es cierto que todos los arranques son difíciles porque no sabes el grado de compenetración del equipo. Las pretemporadas a veces son falseras. Repito que ya no solo los resultados, sino el juego. Juegas sin presión, juegas más alegre y sin miedo al fallo. Ya cuando vienen los partidos de competición y de verdad se encogen las muñecas. Pero bueno, vamos a ver qué grado de concentración tenemos, qué grado de acierto, que también es importante. Y bueno, repito, lo más importante es que el equipo mantenga las constantes que hemos dado y que vayamos teniendo las señas de identidad y proponer el baloncesto o seguir proponiendo el baloncesto que queremos jugar. ¿Qué te parece el Giron? El equipo juega con premisas claras de un poquito cómo trabaja Tabak o cómo estaba trabajando en el Madrid. Tienen tres o cuatro movimientos bastante simples. Eso no quiere decir que lo simple es lo más difícil de defender y lo mejor. En referencia interior sigue siendo Middleton tanto en referencia como en lo que él genera. A nivel, es un excelente pasador, lee muy bien el juego. Fichado un jugador importante para ellos en el rebote como es Coleman y eso les da muchísima consistencia. Son muy sólidos en el rebote. Generan muchas segundas opciones de tiro en rebote ofensivo. Siguen teniendo la manija con Nacho Ardín, muy peligroso en bloqueos directos. Y luego dos tiradores, sobre todo uno, Mar Fernández, creo que ha mejorado mucho situaciones de espacios. Juegan muy bien los espacios, las esquinas, giran bien el balón. Defensivamente solo les hemos visto hacer individual, no han hecho zona. Eso sí que ha sido un cambio de momento. No sabemos cómo van a responder en el año. Pero el año pasado sí que alternaban bastantes defensas, presión, defensas zonales e individuales. Y este año solo están teniendo esa defensa individual. Un equipo en construcción, lógicamente, con las Bucas y dos cuatros puros abiertos. Con un cuatro abierto, un poco la constante de este año en la liga. Y luego Pino, que es un jugador que a ellos les da la agresividad y en el manejo del balón el uno contra uno en esa posición de dos. Bueno, repito que es un equipo muy competitivo. Mejoran, trabajan muy bien las líneas de pase. Es un equipo con sello, con un trabajo que saben a lo que juegan. Repito que yo creo que es un equipo que va a crecer mucho durante la temporada. Esa es la definición del rival que compite aquí mucho a la hora de la cantidad de partidos. Sí, por ejemplo, las Bucas es un jugador desconocido, es Letón. Freeman es igual, Coleman igual. Todo el juego interior, quitando Middleton, lo han cambiado. Entonces, bueno, también hay que verles a ellos en competición cómo se acoplan, ¿no? Todos los entrenadores, aunque hayamos jugado ellos, han jugado cuatro partidos de pretemporada. Nosotros seis. Slimani se ha incorporado tarde. Entonces, en pretemporadas no ha estado jugando mucho con Mar Fernández de cuatro, que no lo van a hacer ahora. Bueno, es complicado, ¿no? En ese sentido, pues claro que va a ser complicado. Luego ha jugado mucho Nacho Ordín de dos porque tenían a Canals lesionado. Bueno, Jiménez está con ellos también, que es un tirador puro también. Bueno, es decir, que ahí en ese sentido te complica porque hay que ver, hay que ver cómo van creciendo los equipos y cómo se van acoplando. Siempre digo yo que las primeras jornadas, como la pretemporada a veces es falsa, pues piensas que estás peor y estás mejor o piensas que vas a competir mejor y estás mal, ¿no? Hay que acostumbrarse a jugar fuera de casa, los arbitrajes, todo. Pues bueno, vamos a ver. Pero sí que es cierto que, claro, hemos visto cuatro partidos de Girona. Seguro que tienen algo más defensivamente, alguna zona o algo que desconocemos, ¿no? Y seguro que te he comentado que estaban jugando con dos, tres sistemas. Me imagino que Tabac, hasta que no ha llegado Freiman y si ha recuperado jugadores, pues no habrá metido cosas nuevas. ¿Te preocupa, Gustavo, que haya subido un poquito el nivel de exigencia o de este mismo para la victoria ante el Real Madrid? No, no, en absoluto. Me parece fenomenal y yo me alegro. Es decir, el nivel de exigencia nuestro es el máximo. Nosotros siempre vamos al máximo porque es nuestro ADN y nuestra señal de identidad y eso desde el primer momento que hablé con los jugadores lo tenemos claro. Somos ambiciosos, positivamente, ¿no? Queremos ganar mayor número de partidos y crear la mejor clasificación y ofrecer siempre espectáculo y buen juego, pero no siempre se puede. Y el público el otro día disfrutó, yo disfruté muchísimo. Yo disfruté mucho los jugadores, estamos todos contentos. Sí que es cierto que, lo dije también, desde la prudencia hay que saber que la competición es diferente a las pretemporadas, pero esta es la línea de trabajo y es la línea que tenemos que seguir. Y yo me alegro mucho que el público se haya enganchado, que disfrute y que nos dé ese aliento, ese cariño que nos dio el otro día porque es fundamental. El jugador cuando sale al campo y ve el campo con cuatro mil personas, pues se motiva mucho más y desde el primer momento el aplauso, el reconocimiento, pues eso es una satisfacción, ¿no? Y sobre todo para los que trabajamos todos los días, independientemente cuando salgan las cosas, estamos felices cuando no salgan, que habrá momentos que no nos salgan, habrá momentos que el equipo es nuevo, que va a tener dudas, el calendario es muy exigente al principio, vamos a ver cómo lo gestionamos en la derrota y en la victoria, pero el día que perdamos y no nos salgan las cosas, pues nadie dude que vamos a reforzar y a redoblar el trabajo para salir adelante. ¿Crees que podría quedar la temporada muy incondicionada por lo que pase en este arranque del partido? No, no, en absoluto. Yo creo que las temporadas son muy largas, son nueve meses de competición y hay que tener una prudencia. Repito, comentaba antes que hay que saber gestionar si ganas o pierdes. Tampoco te condiciona ganando, ¿eh? Tú puedes ganar, tú puedes ganar y estar en los diez primeros partidos arriba y luego lo mismo mentalmente te vas abajo, ¿no? Nada, yo creo que hay que tener estabilidad y constancia y tener esa ambición pura y esa ambición sana, pero también esa prudencia y esa humildad que sabes que esta liga es muy traccionera. ¿Han dicho antes que el equipo llega bien al primer partido? Llega bien de lesiones. ¿Cómo van a ver que la pretemporada te ha sorprendido algo de lo que esperabas para iniciar la liga? La pretemporada nuestra y si me ha sorprendido algo de mi equipo, para bien, para mal. No, bueno, un poquito en la línea. Esperábamos todos que León fuese este jugador que es, porque ahí no nos ha sorprendido por su trayectoria. Scott también sabíamos que es un rookie y Senlac, los dos con muchísimo hambre, con muchísima motivación, pero con carencias importantes a nivel de conocimiento del juego, que hay que ir subsanando en el transcurso de los meses de entrenamiento. Es decir, son dos jugadores que yo creo que tienen un crecimiento y un poder tremendo de hacer cosas y de sumar para el equipo, pero que hay que enseñarles a jugar. Son 22 años. El equipo es muy joven, a veces es cierto que comete errores de bisoñez. Estoy contento porque Dani ha dado un paso muy importante y ha entendido bastante bien el juego del equipo y sabe, bueno, cuál es su rol con Carlos. Yo creo que los dos lo tienen claro. Me ha sorprendido gratamente Pedro, no porque no le conociera, porque yo he trabajado un año con Pedro Robles. Cualquier jugador que está seis temporadas en un club y otras tantas en otro de continuo es un jugador con una ética de trabajo, pero me ha sorprendido a nivel de liderazgo. Un jugador que viene de seis años en ACB, de un equipo que acaba de ascender y resulta que cuando viene a Cáceres, a una ciudad nueva, podía significar él un poco de depresión, un poco de hundimiento moral, de decir, bueno, no sigo en ACB y vengo a Cáceres. Al revés. Al revés. Se han motivado y ha sido un líder. Está todo el día hablando, todo el día tirando del equipo. En ese sentido me ha sorprendido gratísimamente. Luego Xavi, con unas ganas tremendas, a veces demasiado acelerado. Y luego el juego del equipo, con pinceladas creo que bastante buenas, con argumentos de hacer cosas bonitas, de hacer cosas bien, de cambiar las dinámicas de juego, pero a veces pues nos cuesta mantener la constancia, pero eso es lógico. ¿Has tocado mucho estructuralmente preparación o no haber podido jugar ese último partido en presencia domingo? Con su defecto, el torneo que están habiendo jugado en la actualidad. Yo dije que quería jugar ocho partidos y he jugado seis. En ese sentido, pues claro que me ha trastocado, porque yo me hubiese gustado jugar dos partidos más que creo que el equipo le hubiese venido muy bien. Si yo no hubiese sabido que no jugábamos la Copa, pues habría cambiado el partido del Madrid, habría cambiado el partido del Samara y habríamos jugado un torneo que nos hubiese dado dos partidos más. Pero bueno, esto es así. Esto es así, hay para que lamentarse. Gracias. 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 Gracias.